Te presentamos nuestro reporte de sostenibilidad del año fiscal 2020, que abarca desde julio del 2019 hasta junio del 2020. Ha sido elaborado de conformidad con los estándares GRI, que refleja nuestro compromiso con los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas y la contribución con los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra estrategia de sostenibilidad tiene la visión de hacer de la compañía un proveedor sostenible de productos químicos de clase mundial, bajo los más altos estándares de seguridad, productividad y calidad, con el constante compromiso y responsabilidad hacia nuestros grupos de interés y al bienestar del medio ambiente. Somos un gran equipo. Oro Cobre es accionista directa de Sales de Jujuy en la operación minera Salar de Olaros, con el 66,5% de las acciones. A su vez, posee el 100% de Borax Argentina y el 100% del proyecto Olaros Cauchari, adquirido por Advantage Lithium, y una participación económica del 75% en la planta de hidróxido de litio de Naraja en Japón. Sin embargo, este reporte se centra en Sales de Jujuy y Borax Argentina. En el año fiscal 2020, hemos producido 11,922 toneladas de carbonato de litio y 46,641 toneladas de boratos. Implementamos exitosamente nuestro protocolo de bioseguridad para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, sin registrar casos positivos en nuestras operaciones en el periodo de reporte. Acompañamos a nuestras comunidades en todo este tiempo, aportando aproximadamente 18 millones de pesos que corresponden a donaciones de equipamiento médico, kits de testeo, programas de asistencia social y de fortalecimiento a los sistemas de salud pública de las provincias de Jujuy y Salta. Contamos con 356 proveedores de las comunidades locales y de las provincias donde nos ubicamos, quienes facturaron algo más de 78 millones de dólares, contribuyendo así al crecimiento de la región. Con nuestros ocho proyectos de desarrollo comunitario, participamos en la quinta edición del programa Conectando Empresas con los ODS, organizado por el SEATS. Contamos con 783 colaboradores de los cuales el 80% proviene de las comunidades locales y de las provincias de Jujuy y Salta, quienes recibieron 28.326 horas de formación e invertimos aproximadamente 59.000 dólares en capacitación. En Sales de Jujuy, creció la cantidad de mujeres en cargos gerenciales en un 6,4 puntos porcentuales. En nuestro compromiso con el medio ambiente, realizamos la evaluación de riesgo de cambio climático de acuerdo a los lineamientos internacionales del TCFD. Con respecto al periodo anterior, en Sales de Jujuy, hemos reducido un 10% la intensidad del agua operacional, un 2,5% la intensidad de emisiones operacionales y un 8% nuestro consumo total de energía. A su vez, fueron recirculados y reusados 111.190 metros cúbicos de agua. Es así como continuamos creciendo y contribuyendo a un futuro bajo en carbono. Gracias por ver el video.